Música Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. ¿Qué pasa? ¿No te han dicho nada de lo de mi cabrón? Están viendo los abogados, güey. Todas las semanas me dices lo mismo. El capitán me ha dicho lo mismo. A ver, explíquenos, explíquenos cómo es. ¿Cuándo van a salir los mandados, entonces? No sé. ¿Cómo tú te lo sabes? No sé, no sé. ¿Cómo es posible que lo sea? Él puede volver a continuar siendo un don de mal. Sino de la tierra. Estamos a punto de meternos en un problema mucho más grande del que ya tenemos, ¿no? ¡Ana! Las mujeres estamos orgullosas de estar dando este paso después de un siglo. El gobierno tiene la obligación de resarcir a todas las personas que estamos acá. Aunque sea que eso no me va a traer de vuelta a mi mujer. La realidad duele. Duele.